En las Concevillas, en Sevilla, el 21 de enero de 1974. Lo que sucede es que en Sevilla voy a nacer simplemente por necesidad de la atención médica. Es decir, que en ningún momento vivo en Sevilla, sino soy de cama. ¿Sus padres son de aquí? Mi padre es de Córdoba, mi padre nace en Córdoba, mi madre nace en cama, pero la familia de mi madre proviene del castillo de la Guarda. Pero yo siempre he vivido en cama, en el barrio de la Sacada de la Cruz, que le llaman el barrio La Fuente, el barrio de Eucalipto, el barrio que está detrás del Val Pepito. Cuando hablan de La Fuente, hablan de esa zona, de Caño Rampo, porque antiguamente había una fuente. No hay duda lo que yo llevo muy marcado, yo sí llevo muy marcado en mi interior, y todavía me acompaña a lo largo de mi vida, y yo creo que no lo puedo dejar atrás, es la fuerte identidad de barrio. Esa identidad que ya hoy parece perderse con las nuevas configuraciones de la ciudad, donde parece que todo se hace excesivamente homogéneo, y los diferentes núcleos no tienen ni siquiera una diferenciación en cuanto a su vida propia, cultural, social. O sea, yo sí he conocido la Cama de Barrio, y mi barrio ha sido un barrio, el barrio de La Fuente, con muy fuerte, una fuerte personalidad, una singularidad también, un barrio obrero, un barrio también muy acostumbrado a crecer con un sector muy fuerte de marginalidad, muy pegado a los problemas de la drogodependencia. Mi barrio fue uno de los focos que la droga concentró en los años 80. Sí, no, tú naciste en... Yo nací en el 74. En el 74. En los años 80, ¿no? Te digo que yo he visto a muchos compañeros, a muchos amigos míos, perder la vida con la droga, ¿no? A muchísimos compañeros, compañeros que se han creado conmigo, que sus familias eran gente de bien, trabajadoras, pero que bueno, en aquellos tiempos yo creo que no había la información suficiente. Se despertó también una nueva vida en España, donde se quería vivir la vida tan intensamente y con tantas ganas que, bueno, que se probaba de todo, y al final eso tuvo sus consecuencias. O sea, yo recuerdo esa fuerte identidad de barrio, como nosotros, identificados con Camas, pero siempre manteníamos nuestras fronteras, ¿no? No salíamos del barrio. Yo he crecido, he nacido y he crecido, lo que es el símbolo de mi infancia y de mi vida, es el eucalipto de la Plaza Ramón de Galindo. Un eucalipto que tiene su historia, de hecho un día lo publica también en... Bueno, tiene su... Una historia. Una historia. Esa historia es por simplemente un vecino mío, un concreto vecino que vivía al lado de mi casa. Yo he vivido en la calle Canalés al 10, y él en la casa de al lado, un camión, un día, cargado de plantaciones de eucalipto, pues dejó caer una plantación, una mata. Una mata. Una mata. En la Cognes, lo plantó allí en la plaza de la barriera, y aquella mata que parecía muy débil resistió inundaciones, resistió temporales muy fuertes de cuando Camas, allá por el año 84, fue la gran inundación de Camas que yo conocí, y el eucalipto pues fue creciendo, consolidándose, y para mí eso es el símbolo de mi infancia, de mi adolescencia y de mi juventud. Ya no vivo en mi barrio, pero mis padres siguen allí, y yo siempre cuando me preguntan de qué barrio soy, digo que soy del barrio La Fuente. Es el de mi barrio. Evidentemente luego cuando yo empecé a participar en política y demás, pues para el barrio fue un motivo de orgullo, eso ha sido una suerte que yo tenía. Nadie dice que es profeta en su tierra, pues yo es mi tierra, que es mi barrio, yo sí me he sentido profeta. Desde que yo me presenté a las elecciones, en mi barrio siempre ha ganado por inmensa mayoría mi candidatura. Y yo recuerdo, bueno, yo recuerdo una infancia, pues siempre jugando en aquella plaza de Ramón de Galindes. La primera vez que yo tengo conexión con el ayuntamiento es porque la antigua casa de juventud estaba situada enfrente del eucalipto, enfrente de lo que hoy es precisamente el centro de información juvenil. Allí estuvo primero la casa de juventud, luego estuvo allí también protección civil y demás, ¿no? Y luego fue un barrio que cuando, históricamente, ¿no? Cuando acá a Marcella dividió, con la autovía, pues a veces que nos partieron en dos, ¿no? Siempre decían, bueno, esta gente son los de la fuente, ¿no? Es una identidad un poco como la que hay en la pañoleta, ¿no? De los pocos barrios que... Tú cuando ya eras adolescente ya estabas aquí en el Partido Comunista, ¿no? No, no. Yo recuerdo... ¿Te recuerdas que era la escuela popular y todo eso? ¿La viviste tú? Sí, sí, yo lo primero que recuerdo fue las ferias de muestra que se organizaban en lo que hoy son el Concepcionario Foch, en Balcón de Sevilla. Las ferias empresariales de muestra porque yo estaba en el colegio Antonio Machado, en el colegio Balcón de Sevilla, ¿no? Que ahora te hablaré también de Balcón de Sevilla, ¿no? Entonces yo recuerdo aquella época como una época de un altruismo absoluto, una entrega total, ¿no? Como la colaboración, cuando hoy se habla de participación ciudadana, a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque yo pienso y digo, bueno, pero la participación ciudadana no nace ahora. Nació con los primeros ayuntamientos de izquierda, cuando gobernó el Partido Comunista con el Partido Socialista, las dos primeras legislaturas. Uno de los puntos que enriquecía la gestión era realmente la colaboración ciudadana. Aquellos maratones populares, aquellas fiestas de primavera que se organizaban en la plaza del ayuntamiento, aquellos teatros que se llevaban a las plazas, ¿no? Cómo se descentralizaba la actividad cultural, que hoy también se habla un poco en todos los programas. Hay que descentralizar la vida cultural, llevar la cultura a los barques, ¿no? Todo eso viene ya de muy antiguo, ¿eh? No estamos reinventando nada, ¿no? Yo lo he conocido con los primeros ayuntamientos de izquierda, ¿no? Y yo lo que sí recuerdo es la fuerte implantación del Partido Comunista que ellos han inventado. ¿Y eso a qué crees tú que sería? Este pueblo ha sido siempre muy de izquierda, ¿sí? El Partido Comunista ha tenido una... Este pueblo tiene una gran historia política, ¿eh? Que algún día desde el ayuntamiento tendremos que poner los medios necesarios para intentar publicar o editar un estudio realmente importante. Ha habido intentos, ¿no? En anteriores legislaturas y demás, ¿no? Pero nunca se ha consumado. Hombre, y aquí en Cama yo creo que había una fuerte implantación de dirigentes históricos, ¿no? Es que Cama le decían Rusia a la chica, ¿eh? Rusia a la chica, ¿no? Por su proximidad, por su proximidad triana, que era otro de los grandes núcleos obreros y comunistas, ¿no? Que resistió también cuando Keipo de Llano intentó tomar la ciudad, ¿no? Luego también nos une con la historia la masacre de los mineros, ¿no? Ahí en la pañoleta, ¿no? Y la verdad que Cama, esa fuerte implantación, yo creo que era debida a los lazos históricos, ¿no? Que nos ha unido con el movimiento obrero, ¿no? La alcaldía de Pinto, fundamentalmente, no vino por su gran capacidad política, que la tiene. ¿Qué cosa que Pinto la tiene? Vino por el peso que tenía en el partido su padre, ¿no? El peso familiar de lo que había representado la familia Pinto en el partido, y por eso se le hizo a Pinto de candidato. Yo me acuerdo de las largas caravanas que organizaba el PC por mi barrio, ¿no? De las largas caravanas, ¿no? Y cómo veía yo a Pinto y pasaba coches y coches con las banderas rojas, ¿no? Y la verdad que siempre he sentido eso, ¿no? El gran peso que ha tenido el Partido Comunista y el movimiento obrero en mi barrio y en Cama, ¿no? Aquella época, yo la recuerdo eso, ¿no? Una época en que despertaba la sociedad española a una democracia que empezaba a dar sus primeros pasos, pero echo de menos esa ilusión que en la ciudadanía yo palpaba desde pequeño y que ahora veo como cierto escepticismo hacia la clase política y demás, ¿no?